Muy buenos días compañeros y compañeras, es grato saludarlos y a la vez presentar acá al compañero José, José Roncal, a la cual se le está reponiendo el día de hoy, que fue retirado en el año 22 de la planta Zárate, gracias a toda la junta directiva y al estudio de Mesarine por esta labor que se está realizando con todos los compañeros despedidos. Entonces, a lo cual sí es grato recibirlo al compañero nuevamente después de dos años que ha estado en las calles y en pelea en el pasillo del Poder Judicial. Bueno compañero, acá le voy a dar pase al compañero Roncal para que dé su agradecimiento. Buenos días compañero con todos. Desde ya, gracias a la junta directiva por el apoyo brindado y con el doctor también, el estudio jurídico Julio Mesarine. Y muchas gracias compañero por el apoyo brindado hasta hoy. Muchas gracias. Listo compañero, en estos momentos te hago entrega del estatuto y del convenio colectivo. Gracias compañero. Entonces, esperemos de que, por favor, el apoyo y el soporte a la plata que sea correspondido al compañero. Muchas gracias. Gracias.